¡Muy buenas amigos! ¿Qué tal? Sean bienvenidos una semana más a la Green Room, de recibirles agenda musical y hoy en un formato un tanto distinto. Nos vamos al formato audiovisual porque también nos da un poco de envidiano hacer un top 10 de las canciones que más nos gustan de cara a Kiev, de cara al festival de Eurovisión que cada vez está más cerca, aunque parezca mentira. Antes que nada deciros que son canciones en torno a nuestro gusto, a nuestro parecer. Ya han salido todas las canciones y hemos decidido las que más nos gustan en la redacción. No estamos ajenos a las apuestas, no estamos ajenos a lo que se piensa, pero estas son las 10 que más nos gustan. Así que siéntese, póngase cómodo y disfruta un poquito del fenómeno Eurofan que tenemos en la redacción. Disfruten de nuestro top 10. Empezamos con el número 10 y nos vamos a un tema que curiosamente tiene mucha historia detrás. El Running On Air de Nathan Trent y la delegación austriaca. Es un tema elegido por designación privada por la televisión austriaca y de un intérprete que ya fue candidato a un censor alemán y que finalmente ha acabado en la delegación de Austria. Sin embargo, es un tema fresquito, un tema sencillo, un tema con una... dicen muchos con una iconografía muy similar a la que podría tener Mandeling en Eurovisión, pero creemos que este se lo pasa por la izquierda. Es un tema que nos ha gustado mucho y que no es el top, top, top de Eurovisión, pero sí ese puntito, esa décima canción que más nos ha marcado. Así suena Nathan Trent y así suena Running On Air. De la décima a la novena posición y hemos de decir que esta canción quizá muchos la ponen un poquito más arriba, pero nosotros la dejamos ahí en el 9. Estamos hablando del Requiem de Alma, estamos hablando de la delegación francesa y estamos hablando de un integrante del Big Five que nos ha pasado lo de siempre. Igual nos pasó con Amir, la empieza pues a escuchar y no nos terminó de convencer, pero conforme la vas escuchando una y otra vez se te termina quedando. Puntos a favor de esta canción, una canción íntegramente en francés, no hay por qué irse al inglés, lengua madre y la verdad que nos ha gustado mucho. Y el resto, ese toque morisco que tiene y esa dulzura que tiene Alma. Saben cómo vender el producto y saben cómo crear un temazo y la verdad que poquito a poco se nos está quedando. y pinta muy alto en Kiev. Dos puntos para ella, novena posición para el Requiem de Alma, que suena así. Y si seguimos con la octava posición, vamos a seguir con el producto autóctono. Si ya decíamos que con Alma nos alegra escuchar el francés, claro que nos gusta escuchar el húngaro. Y claro que nos gusta la opción de Papayoshi y su canción Órigo. Una canción fuera de lugar completamente de lo que se nos ocurre como revisivo, pero eso es mágico para el festival de Kiev. Una canción con toque gitano húngaro, una canción que se dedica a rapear, una canción que se dedica a soltar quejíos, una cosa muy particular que a nosotros personalmente nos ha encantado. Y que si bien consideramos que le va a costar bastante despuntar en Kiev, lo cierto es que nos ha gustado mucho como proposición y nos gusta, nos gusta. Y le vamos a dar esos tres puntos, esa octava posición. Así suena este Órigo. Y de la octava a la séptima, y de un producto nacional a otro producto nacional, nos vamos de un guía a Dienorrusia y a la apuesta de Nadivan. Perdónen la pronunciación por esta historia macho chichia, pero es una canción que nos gusta su carácter y su visión positivista. Y sobre todo nos gusta su rigidez del grupo, de decir que este tema sonaba bielorruso y que este tema iba a sonar bielorruso, que no le hacía falta ni un solo arreglo. Nos gusta, nos gusta, nos entretiene. Además fue de los primeros en llegar a las preselecciones y llevamos mucho tiempo con el tema en la oreja. Y la verdad que nos termina encantando cada vez más. Séptima posición para el tema de Nadivan, perdonen de nuevo la pronunciación, historia macho chichia. ¡Suscríbete al canal! Y de la séptima a la sexta posición, a una de las decisiones más polémicas, porque sinceramente nadie espera que le demos un sexto puesto a este país. Pero lo cierto es que siempre nos gusta. El año pasado nos gustó mucho con Minus One, nos gustan las apuestas de Chipre. Y este año Hobbit y su Gravity también nos parecen un temazo. Mucha gente nos ha dicho que se parece a lo que ofrecía Montsemerlowe, que es un tema más de lo mismo, que salen muchos en Eurovisión parecidos. Pero este Gravity nos ha gustado. Estribillo muy pegajoso, canción sencilla de aprender, sencilla de interpretar, sencilla de ofrecer. Más de lo mismo, sí. Pero es que más de lo mismo nos ha vuelto a gustar. Así que esa sexta posición se la va a llevar Hobbit, se la va a llevar Gravity y este tema suena así. De la mitad para arriba. Estamos con el quinto puesto y ese ecuador de la clasificación de los 10 mejores, a nuestro parecer, en Decibielos Agenda Musical, se la va a llevar el anfitrión, se la va a llevar Ucrania y se la va a llevar El Time de O. Torvald. Mucha gente nos dice que está cerquita de una boy band, de una banda muy juvenil, que no es un propósito muy serio, que lo comparemos con Yamala. Nuestro parecer es que no deberíamos comparar casi nada con Yamala. Pero lo cierto es que es la puesta en escena que ofrecieron en la preselección la que nos ha gustado tanto. Siempre estamos agobiados con esos tres minutos y medio, con esa claqueta que entra y no, y ellos van con el tiempo en la camiseta. La verdad, como si fuese el estallido de una bomba, mola muchísimo esa idea, además de ser un tema con mucha guitarra, con mucha caña, en un año donde hemos perdido ese toque más cañero en Eurovisión. Estamos en un mar de baladas, en un mar de canciones poperas, y hemos perdido este toque. Así que el quinto puesto se lo va a llevar Time y se lo va a llevar O. Torvald en una canción que suena así. Just listen, take a look around, stop missing the things you haven't found. You will realize there's no common ground, there's no compromise between the time and sound. Time to look, time to see, time to fight. Time to look into your eyes, time to fight. Cuarto puesto, ya casi arribita, arribita. El cuarto puesto vuelve para otro integrante del Big Five, no, no es España, no vuelve a ser España, es Reino Unido, y Lucy Jones, la cual nos gustó muchísimo en Eurovision You Decide, y nos gustó muchísimo su I Will Never Give Up On You. Cuando se hacen las cosas simples y funcionan, hay que hacerlas, y es el caso que hemos pensado con esta canción de Lucy, una canción que se acercaba más a la balada, que se ha hecho más popera con la adaptación final para Kiev, y una canción de mucha voz, de dulzura y de un mensaje de amor clásico, simple, como muchísimos, pero que nos ha gustado, nos ha gustado muchísimo. Y por eso le damos ese cuarto puesto, que no está nada mal, se queda a la vequita del podio, pero bueno, esperamos que como dice su canción, ella tampoco se rinda en Kiev. Así suena, I Will Never Give Up On You. We'll dance through this storm. I will never give up on you. You're the one that I'm running to. Just give me your hand and hold on. Together we'll dance through this storm. Under the surface, I see you glow. I'm right beside you. You're never alone. Don't let go. Y vamos con el podio, vamos con el podio. Y el número tres, ¿se lo vamos a dar a una voz o se lo damos a dos voces? ¿A una persona o a Dios idiomas? Se lo damos a Croacia y a la opción de Jack Skudek, el cual, jurado famosísimo de la voz croata, elegido por elección interna por la televisión croata, y que presenta My Friend, un tema que sinceramente nos ha roto a todos los esquemas. Italiano, sí, inglés también. Voz grave y voz más aguda. Canción que llama a la voluntad, que llama al ejemplo de superación, que llama a la suerte. Una canción que directamente yo creo que llama a llamar la atención en Kiev y que nos ha gustado mucho. Todavía no hemos tenido la oportunidad de verla en directo, deseamos verla en directo. Queremos saber cómo funciona eso, pero sea como sea lo vamos a escuchar de momento en el tres, porque nos ha encantado este My Friend de Jack Skudek. ¡Suscríbete al canal! Y vamos con los dos últimos puestos, en los cuales esta vez nos la hemos jugado un poquito menos. No es que hayamos ido a lo seguro, sino que sinceramente esos dos temas sí nos han gustado muchísimo, como a mucha gente. El primero, Apolo, Timebell, Delegación Suiza. Otro auténtico temazo, a mi parecer. El tema más pegajoso de todo Eurovisión este año. Ese estribillo se pega como nada. Mucha gente me ha dicho que como no se va a pegar, se pegará más quizá en la apuesta de Triana Park, que se pega más en la apuesta italiana. Este tema es el que más se ha pegado en la revelación de decibelios AM. Increíble está Apolo. Otra apuesta sencilla, otra apuesta bien llevada y otra apuesta que nos ha encantado. Suiza se va a la segunda posición de este top 10 y creemos que le va a ir también en Kiev. Y así suena Apolo. Y así suena Apolo. Y para cerrar muchos dirán, habéis ido a lo seguro. Luis, has ido a lo seguro. No te la has jugado absolutamente nada. Llevas aquí nueve canciones y ahora no te la has jugado absolutamente nada. ¿Poca vergüenza? No. Es que para nosotros, igual que para mucha gente, el Occidental is Karma de Francesco Gabbani es la mejor canción que hay este año en Eurovisión. Y no por nada, por muchísimos factores. Uno detrás de otro los podemos vender y uno detrás de otro los van a convencer. Primero, porque ha sido capaz de unir a un país entero en torno a una representación en Eurovisión. Los jugadores de fútbol celebrando los goles. Más de 80 millones de reproducciones en YouTube. Ganar Sanremo como lo ganó. Una apuesta además crítica, en la cual mucha gente se queda con que un monobaila. Y no solo un monobaila, sino que es la crítica a la cultura online. A la cultura de internet. A el excesivo selfie. Todo eso lo reúne en un tema muy irreverente, pero muy trabajado y que suena también muy italiano. Y por todo eso nos gusta la opción de Francesco Gabbani, nos gusta la opción de Occidental is Karma. Y no digo nada, pero esto tiene todas las papeletas de llevarse el oro en Kiev y no me extraña. Así suena el baile del mono. Así suena Occidental is Karma. ¡Occidental is Karma! ¡Suscríbete al canal! Y señores, hasta aquí llegaron nuestros 10. Como sabéis, siempre estáis abiertos para ofreceros nuestros 10 a través de Facebook, a través de Twitter, en los comentarios de este vídeo. Y sobre todo vamos a seguir alimentando poquito a poco ese eurodrama de cara al Festival de Kiev. Como sabéis, todos los lunes artículo en decibeliosam.es. Y seguimos en contacto porque sí, porque cada vez está más cerca la cita de Kiev. ¡Un abrazo! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina